Me acaban de enviar un vídeo donde un ser de luz de estos le pega a un bebé... Bueno, mucha gente lo ha visto hoy en otras redes sociales, yo en Instagram lo he visto, lo tengo en mi estado de WhatsApp, ¿vale? Pues un tío que es ecuatoriano, creo, en Barcelona, unos abuelos paseaban a su nieto y este tío ha llegado y le ha pegado un guantazo a un bebé que está sentado en su cochecito con su abuelo. Vamos, mi hijo ya es mayor, pero tengo un nieto con dos años y medio. A mí me tocan a mi nieto, cualquiera, sea español o de donde sea, y yo voy presa 20 años. Porque se va cachito, cachito a cachito. Y esto es lo que está permitiendo el perro Sánchez, el Marlaska y todo este gobierno corrupto y de mierda que tenemos. Este hombre está detenido. Por lo que se está diciendo Daniel Estevez, mañana puede que salga en libertad. No tenía que salir en libertad un hijo de la gran puta que se atreve a ponerle la mano, ya no a nadie, a un bebé que va sentado en un carrito. O sea, es que, es que, es que, todos los que hemos visto el vídeo yo creo que hemos sentido las mismas ganas de, 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 de irnos 20 años a la cárcel. ¿Verdad que sí? Pues eso, que esto es el país de pandereta que estamos dejando. Mierda de tantos países que se vienen los mejorcitos, los mejorcitos, los mejorcitos, ¿eh? Los mejorcitos de las cárceles de allí. Y nada, ya no es solamente el otro día tres allí en un no sé qué pueblo, tres encima de un hombre en la calle, abuelitos que van tirando, violaciones a mujeres, van con los machetes, a la policía le quitan las bolas de, cuando tenían que tenerlas de hierro, para en la cabeza porque le están quitando la autoridad. ¿Quién nos va a defender? ¿Nosotros? ¿Vamos a tener que salir más a la calle? Pues esto es lo que estamos teniendo y yo como, como madre, como abuela y cualquier persona que haya visto ese vídeo, te entra una cosa por el cuerpo que te dan ganas de decir, vale, yo me, tú no lo haces más pero yo me voy a la cárcel, pero tú no respiras más en la vida. Distón, no me quitáis este vídeo, que bastante quitáis. Son las verdades que están pasando en España, las verdades que este gobierno corrupto está permitiendo. Y ahora otra nueva ley que va a permitir a todos los que vienen en pateras, invitados por el perro Sánchez, que vengan con su familia y con su hijo. Toma ya. Vamos a ir buscando países donde nos vamos o vamos a defender nuestra España. No sé a qué estamos esperando para ir a darle una pata en el culo al perro Sánchez y largarlo de España, que se vaya a ir a Venezuela, que es donde le gusta estar, donde nos está llevando. Me cago en todo y en todo y en todo. Daniel Esteve, todo mi apoyo, te admiro, te sigo todas las mañanas y tienes más cojones que todo el gobierno junto. Y no se toca a nadie, pero ni a los niños y menos a un baby. Es para cortarle la mano y los huevos.